La Máxima Production presenta Fuego Pa' La Calle Vol. 3 Fuego Pa' La Calle Se repitió la vaina otra vez Fuego Pa' La Calle DJ Feebo Dale Un, Blu Como Cero Fuego Pa' La Calle Se me enrede un, Blu Lo Máximo Pre-Production, turn the building Vamos a romper la calle, prende y pásame ese blu Mucho culo, mucho humo, aquí se siente la presión Vamos a pedir más botella, la juca ya se prendió Un, Blu Un, Blu Salgo a gastarle unos pocos Música en galambo pa' que te relaje Al que me la baje unos pocos Puedo reconocerla de ver su celaje Unica, tiene la disco explotar Todo el mundo me la mira Pide conmigo, nema Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Le frontea a sus amigas Dice que conmigo está porque ella es única Tiene la disco explotar Todo el mundo me la mira Pide conmigo, nema Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Le frontea a sus amigas Dice que conmigo está porque ella es única Y la disco se explota Me gustan tus ojos ¿O será tu nota? He viajado al mundo Y como te he visto poca Tú quieres ser buena Y la malicia se te nota Nunca le ha gustado hablar rosa Ella es otra cosa Tengo un par de baby Nunca se pone celosa Se tira fotos sin ropa Ella es peligrosa Se mira en el espejo Y haciéndole a ella me posa Ella es única Tiene la disco explotar Todo el mundo me la mira Pide conmigo, nema Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Le frontea a sus amigas Dice que conmigo está porque ella es única Paso todo el día pensando en ti Y que tu recuerdo no me deja vivir Y cuando cae la noche suena el celo Y como de costumbre lo contesto Aunque tú y yo muy bien Sabemos que lo que estamos haciendo está incorrecto Pero tú estás grande, estás más dura Pasan los años y te pones más dura Baby, ¿cómo te curas? Yeah Mientras me torturas, yeah Pero tú estás grande, estás más dura Pasan los años y te pones más dura Baby, ¿cómo te curas? Yeah Mientras me torturas, yeah Esta gente me preguntan que ese es media maniática Me te le veía como vos que sos una máquina y velo rubio Que aguanta cualquier diluvio de Asia Eso no es tinte de farmacia Trabaja porque ella es donde apunta en caja Y eso que tú tienes, mami, vuela en agua caja Cerro Milla es un novio, pero ya es obvio Que desde que me vio se le derritió todo el roteo La vida de escuadra, ella no bebe más grande Ella le gusta el rosé en la Mercedes cuadra La chamaquita no quiere ahorita Ella me pide ahora Y está roncando el señorita Esta chamaquita no se limite Ella se cree señora Y conmigo se la desquita Pero tú estás grande, estás más dura Pasan los años y te pones más dura Baby, ¿cómo te curas? Yeah Mientras me torturas, yeah Pero tú estás grande, estás más dura Pasan los años y te pones más dura Baby, ¿cómo te curas? Yeah Mientras me torturas, yeah, 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 yeah DJ Feebo Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya Lo máximo producción No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar, ¿cómo ves? No le vamos a bajar más nunca, mamá Ba, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro y ya Ya no te lo voy a negar Estamos claro y ya Ya llevo varios meses Dándote lo que mereces Entre tres por la mañana Y por la noche otra dos veces Parece Que esto crece y crece 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 Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió al pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver ¿Qué pasó? ¿Que si iba a regalar qué? Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, dura, 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 dura ¿Qué es? Tastura, mano arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dime, no dímelo cómo es que es Tastura, yo te doy un 20 de 10 Tastura, dura, dura, dura Bócate el limón y tequi Yo sé cómo que se prende Becky Después que me pongo triple X Porque las shorty, shorty son las del ticket Quieres conquistarme, pagame el ticket Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, aviso peligro Baila conmigo sin ciclo Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, dura, 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 dura Tastura, mano arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dímelo, dímelo cómo es que es Tastura, yo te doy un 20 de 10 Tastura, dura, dura La dura de la dura, tengo suertecita a la cintura Pa' bajarte de esa calentura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana, pero me como al conejo Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, perreo sin filtro Soy la dura, me llamo peligro Para ese modelo, le sobró el piquete Si fuera el triper, le lloveran los billetes Antes que la noche se mete pe Quiero bailar contigo pa' ver si tú le metes Plan B, es plan B Enquisa la perrea y yo también Dime por qué todavía no he subido el challenge Y cuando tú llegas, baby, las demás se salen Porque tú estás dura, 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 dura Yo estoy dura, mano arriba porque luzco muy bien Estoy dura, papacito, te subo de nivel Tastura, mira cómo brilla mi piel Dura, yo lo meneo muy bien así que Dura, tú me diste un 20 de 10 Dura, dura, dura Tú tienes el 6, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Papi, si tienes el 6, ven te enséñame to' lo que hay Pégate y dame, boom, bye, bye Tú tienes el 6, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Papi, si tienes el 6, ven te enséñame to' lo que hay Pégate y dame, boom, bye, bye Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía y aquella vez Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te boté De mi vida te boté Te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo, usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida, muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo espira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Dale prendo un film y deja una red y pa' ahorita Yeah Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio to' lo que amo que mil veces te testié Baby, mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bube A ti te quedas a pie Yo te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y a tu amiga me clavé Me la clavé Por ti, güeputá Una de mi vida te boté Yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me testea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa' los oídos Cierra los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa' los oídos Cierra los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Los padres malos proteja y que el hijo los bendiga Aquí se hace lo que yo diga Los padres malos proteja y que el hijo los bendiga Aquí se hace lo que yo diga Aquí tenemos to' Aquí tenemos to' Aquí tenemos to' Aquí se hace lo que yo diga Aquí tenemos to' Aquí tenemos to' Aquí tenemos to' Aquí se hace lo que yo diga Y hay demás que no orienten un buffet con diseño de sonrisa Tú no tienes cuarto, no tienes flow, esto es lo que me derriza Yo me loco mato como que están en una caja de pizza Nací en doblados, se quedan doblados como en Europa La torre pisa el dominicano que representa sin vaqueo con mis cojones Yo no soy mundial pero tengo más cuartos que pilas de los cotrones Cuando me meta con este combo le vamos a dar sin condenes La meto por agua, la meto por frío, la meto por tierra, la meto con drones Llegan tiguerones con pilas de crones que no tienen cuartos, no tienen cojones Demasiada de versatilidad, yo tengo patos, tomo un golone Las botellas que yo me bebo en la disco, tú estás claro, vale un riñón Tú quieres que yo te lo diga, su nombre se llama la don periñón Cuando te lo meto en PR, yo te dejo pila de roncha Me gusta metértelo duro, tú sabes, el otro es la concha El padre malo proteja y que el hijo los bendiga Aquí se hace lo que yo diga El padre malo proteja y que el hijo los bendiga Aquí se hace lo que yo diga Aquí tenemos dos, aquí tenemos dos, aquí tenemos dos Aquí se hace lo que yo diga Aquí tenemos dos, aquí tenemos dos, aquí tenemos dos Aquí se hace lo que yo diga Me levanto y me miro en el espejo Qué lindo me veo Me miro de arriba abajo Yo a veces ni me lo creo Y pila de gente criticando Por todo lo que me he ganado Y eso que no tengo nada Pa' lo que Dios me tiene guardado Sufrí Fue mucho lo que lloré Fue mucho lo trompezones Yo caí pero me levanté Mucho pan me dio en la espalda Cuando más lo necesité Pero yo mismo me di un consejo Confié en Dios y no perdí la fe Si tengo aceite Mala mía Cuando yo estoy lucha yo no te veía Bro Si tengo aceite Mala mía Cuando yo estoy lucha yo no te veía Cuando Ahora me dicen coheto Cambiando como me leo Pa' la nube Parece que tengo un delay Uh Todos los días con un carro nuevo Uh El papalote De tu jeba yo soy el jebo Bro Vivo mi vida tranquilo Y sin pararle a ningún mamá Uno Fueron muchas cicatrices Que yo tuve por andar descalzo Me ponía tenis Cuando ocho y medio aquello calzo Yo soy de uno No de dos Y mi mano alza Sé lo que se siente Estar rodeado de panas falsos Si tengo aceite Mala mía Cuando yo estoy lucha Yo no te veía Bro Si tengo aceite Mala mía Cuando yo estoy lucha Yo no te veía No Lo máximo Pre-production Manning estamos clear Al palo le puse gol Porque cuando aprieto A todos las se les fríe Y mira que cojonara Llego a la disco Y es como Lebron Llegar con todos los cabalí El bomba Estamos clear Los peines son clear Me ronca y se acabó temprano Tu cariel Y mira que cojon El último que me ronco Le pete el palo En la polo Tommy Hilfiger Primero quieto Mi alma baja Le doy la actitud Tú me conoces a mí No sé quién eres tú Nosotros le bajamos El piquete a lo más pique tú Si juega no te hablo Nigga I don't fuck with you Y andas con tu jefe Fuck this nigga too No soñé cabrón Esto fue un déjà vu Que saqué la pieza Y el primero Que arrancó a correr Fue el cojonú Yo nací real Pues real muero La muerte como quiera Va a llegar Aunque esa puta No le espero Peliculera La obvio No lo quiero Por si van a matarme Que me maten Guerreando con mi guerrero Manín estamos clear Porque en to' lo uso Extraparente Everything real No como esta gente No pienso en pasado Pienso en presente Porque siempre es lo mismo El que habla a mí Espárdamelo Mami en frente Al palo le puse gol Porque cuando aprieto A to' la se le piden Y mira que cojonara Llegó a la disco Y es como Lebron Llegar con to' los caballeros Ando con unas valenciagas Que no se consiguen Estos cabrones Estos me odian Y a la vez me siguen Pasé del mínimo salario Vivir de los tips A tener una casa Flow en TV Crips Yeah, yeah Que es la botella Que llegó el NWO Llego de ahí con O.V.O La película real No desvío Guerra pa' casa Fui el que te lo envío Las monas son de queso Swiss Tony Wayne no me rocké Con Amber si ya le dio whiz Toda la retril La Yeezy antes de release Se viran no pasan el quiz Sin competencia Me siento Lebron en el East Llego el underdick Queda del terra sin peace Tú eres chato Tú eres policía Tú no eres hipócrita Cabrón Tú eres la hipocresía La nueva religión Soy el mesía Que vino a ser lo que ninguno hacía Soy cano de mi vida Ya estoy pensando que eres bipolar Porque esto siempre te gusta pelear Y me llamo cuando quieres arreglar Siempre estás pensando mal Ya me cansé de ti Llevas tiempo diciendo que te va Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Ya me cansé de ti Llevas tiempo diciendo que te va Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar 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 Chambéan, chambéan, pero no jalan Tú compras todas las Jolambos, a mí me las regalan I spend in the club, where you have been the bank This is the new religion bank, el latino gang, gang Trato de hacer dieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa Ya mude la cuchilla pa' dentro de casa, yeah Cabrón, a ti no te conoce ni en plaza El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah Me gustan boricua, me gustan cubana Me gusta el acento de la colombiana Tómame ver culo la dominicana Lo rico que me chingue la venezolana Andamos activos perico ping ping Billetes de cien en el maletín Que retumba el bajo Bobby Valentín, yeah Aquí prohibido a Mardin le charitín Que perpico le tengo claritín Yo llego a la disco y se forma el motín Hoy no quiere saber del ex DJ Feebo Ni que ningún bobo se le pegue Yo te la voy a hacer como es Yeah Dime dónde quieres que le llegue Yo sé que tú Hace tiempo esta puesta pa' mí En mí una foto dime que hay pa' mí Que yo te quiero pa' mí ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo mami que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Dime si me esperas sola Tienes delivery o hago la cola Voy desarmado o voy con la pistola Siempre le paso el rolo Cuando escribo con el pasto que tú enrolas Yo tengo el control pero ella me controla Me siento forever al 11 La moda avión mezclando pastillas con ron Yo tengo una cona en el bron Que tiene más bombas que Donald Trump Yeah Puro y grande, todo grande Me enamora cuando me lo lambe Yo nunca me quedo, me quedo Estoy con boquina que tiene su plan B Pero en la cocina abre la merquesina Que quiero meterte vecina Te gusta mojarte, yo tengo piscina Te gusta la retro, las de tus evos son china Si china, lo sé por qué las patrocina No eres el oficial, pero oficialmente te meto en la oficina Almighty Ella es cubana y me dice haceré Te envié el location pa' que ahí me espere Tú callao' pa' que tu novio no se entere Está dura sin que se opere Dice que conmigo hasta dentro del avión Se viene y grita como Celine Dion Una movie porno pero sin el guión La echo afuera pa' que no haya embrión Yeah, yeah Conmigo tu buchito fendi Con tu novio ni la espuma fendi Que este es el frenteo que tiene Mercedes y siempre lo tiene empty Yo sé que tú no te metes con cualquiera Estoy puesto pa' ti, pa' hacer lo que tú quieras ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo mami que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo mami que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Dime qué pasó, dime en qué fallé Si te recuerdas mami de aquella primera vez Cuando lo hacíamos en aquel hotel Tu rostro con tu mano se apagaba por timidez Dime qué pasó, dime en qué fallé Si te recuerdas mami de aquella primera vez Cuando lo hacíamos en aquel hotel Tu rostro con tu mano se apagaba por timidez Be, be, beba Cuando lo hacíamos siempre era tu manera No te olvides lo y lo recuerdo me envenena Siento que nunca voy a salir de esta condena Mi beba Que en mi vida fuiste una persona pasajero Hoy aprendí que el corazón no se le da a cualquiera En todos mis planes siempre yo te puse de primera Ahora tú dices que no sabes o me desespera Y lo que sucedió fue cosa del ayer Yo solo quiero que regrese y hacerte mi mujer Siempre le pido a Dios que yo te vuelva a ver Te necesito, siento que yo voy a enloquecer Dime qué pasó, dime en qué fallé Si te recuerdas mami de aquella primera vez Cuando lo hacíamos en aquel hotel Tu rostro con tu mano se apagaba por timidez Dime qué pasó, dime en qué fallé Si te recuerdas mami de aquella primera vez Cuando lo hacíamos en aquel hotel Tu rostro con tu mano se apagaba por timidez Anoche cuando yo te hacía el amor No me mirabas a la cara Presiento que tu orgasmo fue fingido No digas nada Tú conoces mis defectos y me pruebas cada vez que me maltratas Me enamoro más de ti como un idiota Soy tu títere, mi amada No te exijo honestidad, mi petición, la hipocresía de ser tu dueño Me niego a la realidad Hazme creer que soy el hombre de tus sueños Soy muy débil, vulnerable, momentáneo en las intimidades No realizo esas fantasías sexuales Y tus mentiras son mis verdades Píntame un cuadro Y hazme un papel Monta un teatro Te voy a creer Miénteme Cómo lo has hecho en el pasado Atrévete Humíllame que eso no es raro Sigue siendo la villana en esta hora Tu maldad a mí me fascina Miénteme Son tus instintos de mujer Atrévete Te quiero más cuando eres cruel Me enamoro de tus falsos sentimientos Mi alimento de mentiras Píntame un cuadro Y hazme un papel Monta un teatro Te voy a creer That's that golden touch right there I try to tell them DJ C-Fro Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular Solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno Que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Ella es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso Lo máximo pre-producción Y en el building VINCHERI VIVO Evir La vida Se te ha gibater La vida La vida VIVO 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 Ya basta de hacer conmigo todo lo que quieras Y que me manipule tus caderas Como un simple húgete cuando juegas Ya basta de entrar y salir cuando te plazca De mi cuerpo como si fuera tu casa Arrasándomelo todo cuando pasa Por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero aunque esté enamorado Apárteme hoy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón con candaos Y te juro que la combinación se me olvida Se me olvida Voy a cerrar mi corazón con candaos Y la llave no se ni donde la será Mi corazón con candaos Mi corazón con candaos Música Música ¡Suscríbete! Ya basta, que me utilices siempre a tu manera Que me subas y me vayas como si fuera Un criterio único cuando quieras Ya basta, que me uses, que me uses a tu anto Y no te aproveches más de saber que yo miro por tus ojos Ya basta Por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero antes de enamorado Aparten de hoy para que no me puedas dejar castigado Te juro que la combinación se me olvida Voy a cerrar mi corazón con cantao Y la llave no sé ni dónde la entira Mi corazón con cantao Mi corazón con cantao DJ FIBO It's LMP, baby ¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece mi cordura? Tú eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone ricura Yo puedo morir Yo puedo morir Encime tu cuerpo Amarrado en tu cama Sobredosis de sexo Tú eres el pecado más divino Una víbora sexual Una víbora sexual Encalentora Me embeleces con tus técnicas perversas Si te vieran censurar en tu cintura Al tiempo al sentir Tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Amarrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé, yo quiero ser Una luna en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Te alivino hasta crucir a mar Me informa de la hija Sabes bien, soy bellaquito Y tú eres provocación Yo puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Sobre dosis de sexo Amarrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé, yo quiero ser Una luna en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya viven hasta crucir a mar Y me informa de la hija Sabes bien, soy bellaquito Y tú eres provocación Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto, tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez Que me mirabas Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Si sales con alguien Igual con suerte Te encuentras solita Y dime qué opinas ¿Crees que existe el amor A primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre O ya está ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Hoja y medidas Estás disponible Solo para mí DJ Feebo It's L&P, baby Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un ojo Y no te diste cuenta Fue resultar o falsas Todita sus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban La que sirvió rogarte Para que te quedaras Pero fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Ya pasó lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Y vas a llorar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error De entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Ya pues solo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Y vas a llorar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error De entregar mi corazón A quien no lo merecía El tipo que piensa en ti A toda hora DJ Fibon Te cuenta segundos Si tu te demoras Y que todo el tiempo Él te quiere ver Porque ella no sabe Sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche Te llama Para decir que te ama Y ese tito soy yo El tipo que firme Te lleva de brazos Y no deja que nadie Interrumpa tus pasos Pase lo que pase Te va a proteger El héroe esperado Por toda mujer Y por ti Él encara el peligro Un mejor amigo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El tipo que te ama Así como eres Y después del amor En su pecho Te duermes Y acaricia tu pelo Te habla de amor Te dice otras cosas Que te dan calor De mañana De mañana despiertas Sonriendo Tu mirada diciendo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Que te hace feliz Y no te va a enamorar Y no te va a enamorar Con los cafés Y un buen poder Con el espectacular No se que fue Pero no te va a enamorar No se que en el paquete Cumple el término Cuando baila Y después lo usa Te diseñador La cartera También la blusa Nadie habla Con cara de diosa Por eso es que abusa Tío camina en la cuerda floja Me llena de maldad Yo tengo lo que te despoja Envejame Pero que no te coja Que me la primera Te saco Tarjeta roja Me enamoro Aunque yo no quería Le pregunto El gran combo Que se hace Cuando te hacen brujería Me dijo Que después de tanto tiempo No sabía Pero que en mujeres malas Nunca se confía Ella es mala 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 Y peligrosa Tiene una mirada sensual Y una carita hermosa Y ella es mala 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 Y peligrosa Tú ves que vive segura De sí misma Es toda una diosa Yeah Eso es tuyo Es como mis carios Y enloquecer Pero el cuerpo tuyo Nota que mi cuerpo Se estremece Me pides que te besen Mi estación Como las olas Cuando el mar las besen Y voy comparando Tu hermosura Con el sol Cuando amanece Yo no me quiero dejar llevar Pero tú eres mala Mala Esto va a terminar mal Yo sé que tú me quieres enredar Pero tu juego No lo vas a jugar Ya yo sé Que tu piezo Y tu caricia Te está entiéndote Veniendo y de malicia Yo te lo juro Trato de evitar Pero con cada uno Que me da mendicia Lo máximo Pre-production Down the building No hace falta que te diga Que me muero por tener Algo contigo Y es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser Tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca Sin deseártela De una manera loca Necesito Necesito controlar Ya no puedo Ya no puedo continuar espiando Día y noche Llegar adivinando Llegar adivinando Yo no sé Con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan Ya me quedan Muy pocos caminos Y aunque pueda parecer De un desatino No quisiera yo morirme Sin tener Algo contigo No existe forma correcta De amar Pero la quiero inventar Solo un segundo Y te voy a enamorar Te lo haré valer Y pa' conquistarte bastará Y cuando se haga más tarde Y aquí no quede nadie Todo lo que ahora son palabras Te voy a demostrar Yo quiero amarte duro Hasta lo más duro Hasta que no pueda más Hasta que no tenga nada más que dar Yo quiero amarte duro Duro Hasta lo más duro Abro en la druida Hasta que no pueda más Hasta que no tenga nada más que dar Quiero amarte duro Hasta lo más puro Quiero amarte duro Hasta lo más puro Y si no te queda claro de qué estoy hablando yo Con eso de amarte duro Ahí te va una explicación Quiero amarte duro Hasta lo más puro Hasta que no pueda más Hasta que no tenga nada más que dar DJ Fibo de los Máximos Productions No estamos bien Siga voyando Llegan los Raputín Las galletas prendidas Llegan los Raputín 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 Si tú eres Raputín, dale ahí, dale ahí, puse la gruesa. Lleganlo Raputín, ustedes quieren pa' ti, yo tengo un botiquín. Lleganlo Raputín, ustedes quieren pa' ti, yo tengo un botiquín. El dinero me tiene más blanco que la nariz de tu labo, la bajo 102 cada vez que me subo al bolo. Los diamantes que me pongo en el cuello son vainas duras. Si va, mira pa' acá, ponte una macarra de soldadura media repeta porque yo soy un hombre emblemático. Salgo del país con pasaporte diplomático. Ustedes toten en el basement y yo en el ántico. Hay que hacer lo que yo diga porque mi cambio es drástico. Y yo lo invento como quiera, rompo la calle sin desbaratar la acera. Que yo sé por qué que tú te desesperes, que tu cuenta está en cero y la mía está altera. Y yo lo invento como quiera, rompo la calle sin desbaratar la acera. Que yo sé por qué que tú te desesperes, que tu cuenta está en cero y la mía está altera. Lleganlo Raputín, lleganlo Raputín, lleganlo Raputín, lleganlo Raputín. Ustedes quieren patilla, yo tengo un botequín. Lleganlo Raputín, lleganlo Raputín. Lleganlo Raputín, lleganlo Raputín. Ustedes quieren patilla, yo tengo un botequín. Yo tengo un botiquín, si tú eres rapudín, dale ahí. Dale ahí. Yo tengo un botiquín, si tú eres rapudín, dale ahí. Dale ahí. So, so. Robleta, 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 Andamos en corre y las mujeres con la teta. Robleta, 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 Andamos en corre y las mujeres con la teta. Chócalas, 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 a la oficia. Choco, 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 DJ Fibo. Oh, ella me enamoró. Me llevo pa' su cueva y gaste el serrucha. Qué delicia. El loco al otro día volvió. Le pagué su salida y me lo hace rucho. El serrucho acualta, tengo lo que te falta. Por eso conmigo ella brinca y salta. Nos ponemos en alta y abre la pata pa' que se lo parta. El pariguayo se aparta cuando ve que la cuenta es demasiado alta. Mi humildad sé que el dinero comparta. Si bajo en mucho y ranqueo la marca, esa mala tiene su tumbao. Paremos el video que voy a chumbolao. Y aunque no lo crea, después que se la traga tú bailas chulea. Coronao, coronao, coronao y con el serrucho molao. Coronao, coronao, coronao y con el serrucho molao. Que vive el bastimento, Dios mío, de lo mío personal, DJ Fibo. Actitud, actitud, actitud de maricón. Actitud, actitud, actitud buen maricón. Actitud, actitud, actitud de maricón. Actitud, actitud, actitud buen maricón. Es que yo tengo en mi cuarto la pasta del money, money, money. Actitud, 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 actitud. Llevo el cazador a la casa al déjame tu drama. Cada vez que monto voces retumbó el programa. Desde mi ventana abuso de la fama. Demasiada magia, tú no entiendes el crucigrama. La vaina es de un superjate, el ambiente se presta. Compro la ciudad y no pregunto cuánto cuesta. Mírame aquí donde estoy, tú dónde estás. El mejor respero por ley, te visa la encuesta. Y me dicen al pie de Messi porque nunca fallo. Lo tuyo nunca me sube porque tiene fallo. El pueblo no se equivoca, ya tiene su gallo. Un problema pa' la industria rica, ve que es palo. Te afloyo a tu pandillo. Cielo dirri río dando lío. ¿Por qué no se han comido lo que he comido? Aunque lleves ropa negra, no es santo ni frío. Estoy lucio y ustedes toditos son un crío. Desde la biblioteca me tocó los tecas. Lo aprendí tecla por tecla. Una sidaeña lo escuchó y dijo la creta. Este disco va a sonar de por vida en la discoteca. Brrr. ¿Y ese carro negro? BOOM BAM 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 BUON BAM 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 B Boy mi gente yo soy lírico en la casa. Esto es exclusivo para el mío personal. Allí en Persilvania DJ, Fivo de lo mío personal. Esto es una vaina movie pa' que la mami mueva en su chapa. A mí me gustan lasis, pero que sean de raza. Esto es una vaina movie pa' que la mami mueva en su chapa. A mí me gustan lasis, pero que sean de raza. Muévelo. 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 Dime que tú quieres solo tipa, dame la luz. Y si siento un mago a cero, no le pare el peso de agú. Muévelo. No me hagas paquetico de galletas saladitas. Que hay veces que estoy tan genio que la D me solicita. Hoy tengo una cita con rockera y bailadita. Y si tú nos vas a matar, nos ves bonita. ¡Fuego! Pulo al aire, te está al aire, todo al aire. Yo no sé lo que le pasa. Ando con más de diez mujeres y mi componente hoy lírico en la casa. Pulo al aire, te está al aire, todo al aire. Yo no sé lo que le pasa. Ando con más de diez mujeres y mi componente hoy lírico en la casa. Esto es una vaina movie pa' que la mami mueva en su chapa. A mí me gustan lasis, pero que sean de raza. Esto es una vaina movie pa' que la mami mueva en su chapa. A mí me gustan lasis, pero que sean de raza. Muevelo. Lo máximo pre-production, John The Builder. ¡Pero andardeamos! Te amo. Pazar, te amo. A mí me告訴... Si tú eres tacaño, contigo no comparto Yo no soy campeadora, que me gustan los cuartos Dime lindita, yo pinto una menorcita Yo bebo moe Y tú chanillas Usted mojó más con camión de agua de Asani Porque lo tengo grande y largo como el Titana Fue fita a mí y me dijo que quería su salabi Porque yo soy su ciclón, yo soy su sonami Porque salabi tú estás hablando, si tú no eres de nada Te presento a mi marido el moreno del WhatsApp Ay, qué deuda Con revista y pago, papo No te me vuelvas, puta 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 Oye, te va a venir, sí o no Muéveme esa chapa hecha linda Uuuh Dij F1 Llegaron los niños malos Tenemos los rangos y el poder Si se opusalo Llegaron los niños malos Tenemos los remotes con el piso puso Llega los niños malos, niños malos, niños malos, niños malos, niños malos Niño, niños malos, niños malos, niños malos, niños malos Llega los neos, eh, eh, eh Llega los neos, eh, 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 eh Llega los neos, eh, 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 eh Yo soy el final, después de mí no hay más capítulos Nueve siete puntos millones, dame en vehículo Quiero un cuadermate, mándenos currículo Que tengo treinta mil para que me mamen los testículos Mi cuello parece Montepiedad, estoy jugando Monopoly con cuartos de verdad A esos que sueñan con que yo pierda, que prendan su carro y que arranquen para mierda Vengo tranquilo en el cuello, dile no a la masa morra Ustedes van donde los joyeros van a cotorra Cuando desencunden, es mejor que corra Si está ahí queda, te van, dame ahí, quédame en gorra Breco en la pista y se quema locorita Tú tienes que decir, güey, porque tú eres mayorita Yo me burlo de los problemas Si te caigo mal, entonces las bemeras Yo me burlo de los problemas Si te caigo mal, entonces las bemeras Llegaron los niños malos Tenemos los rangos y el poder sí son pusalos Llegaron los niños malos Tenemos los rangos y el poder sí son pusalos Llegaron los niños malos Dicen que son de los tuyos pero al final están rebosados hasta el cuello Quieren que te vaya bien pero nunca que te vaya mejor que ellos Quieren que te vaya bien pero nunca que te vaya mejor que ellos Quieren que te vaya bien pero nunca que te vaya mejor que ellos Ya yo estoy acostumbrado, historia del puro que acaba doblado Recuerdo que este fin es que está pechado, capo preso que no lo han visitado 40 panas, 39 judas 40 panas, 39 judas, ya la confianza perdí Se le viran a Jesús, imagínate a mí Dicen que son de los tuyos pero al final están rebosados hasta el cuello Quieren que te vaya bien pero nunca que te vaya mejor que ellos Quieren que te vaya bien pero nunca que te vaya mejor que ellos Quieren que te vaya bien pero nunca que te vaya mejor que ellos Me saludan por encima del hombre como que ellos son ellos Mono plebeyo, guillao de artista y nadie sabe de ellos Yo soy una Ducati y ustedes un camello No tienen reflejo, ustedes por las plumas se ven que son cuelos Tú no estás viendo el destello y sin cadena en el cuello Me veo fino y elegante aunque ellos manden un pello Estamos puestos pa' esto, arropate con hielo Si no aguantas este fuego, ahora chotean por hookah Ni joder así como ellos Quieren que te vaya bien pero nunca que te vaya mejor que ellos Quieren que te vaya bien pero nunca que te vaya mejor que ellos Estás escuchando la mezcla de DJ Fibo Te lo dice el King, la persona en la casa, la casa, la guasa Yo voy a ver qué tú haces cuando me busco una más buena que tú Ya yo no te quiero, te voy a dar una luz Pa' tú verme a mí, ya va a ser por YouTube Yo voy a ver qué tú haces cuando me busco una más buena que tú Ya yo no te quiero, te voy a dar una luz Pa' tú verme a mí, ya va a ser por YouTube Cuando te des pila de hilo Que veas que es verdad que no hay coro contigo Tú vas a ver los cueros que yo me ligo Te vas a arrepentir, yo sé lo que te digo Cuando te des pila de hilo Que veas que es verdad que no hay coro contigo Tú vas a ver los cueros que yo me ligo Te vas a arrepentir, yo sé lo que te digo Pa' cata, 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 llévate de mí Pa' cata, pa' cata, pa' cata, pa' cata, pa' cata, pa' cata, dale su banda Pa' cata, pa' cata, pa' cata, pa' cata, pa' cata, pa' cata, llévate de mí Pa' cata, pa' cata, pa' cata, pa' cata, pa' cata, pa' cata, dale su banda Llévate de lo que saben, ya estoy soltero y no quiero que llámenlo Vive discoteca, mujer y bebida, suéltame Desalma tu vida, me lo imaginé cada vez que tú salías Por eso los panes siempre a mí me lo decían Que me busque otra pa' ver si te dolía llorando Con una diferente todos los días no me diré el cell phone que cambié el whatsapp Mal de tus amigas me lo quieren dar Ahora yo tengo mi par de pesos, yo te di tu bandi por eso Yo a ver que tú haces cuando me busco una más buena que tuya Yo no te quiero, te voy a dar una luz Pa' tú verme a mí, ya va a ser por YouTube Yo a ver que tú haces cuando me busco una más buena que tuya Yo no te quiero, te voy a dar una luz Pa' tú verme a mí, ya va a ser por YouTube Cuando te des pila de hilo, que veas que es verdad que no hay coro contigo Tú va a ver los cueros que yo me ligo, te va a arrepentir, yo sé lo que te digo Cuando te des pila de hilo, que veas que es verdad que no hay coro contigo Tú va a ver los cueros que yo me ligo, te va a arrepentir, yo sé lo que te digo Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos te juro no me falta nada Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado salvaje Tú me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo, pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta Me besas como me gusta Me agarras como me gusta Sigue así que a mí me gusta Como muere la fruta Si sale de noche me asuta Si mapa conoces la ruta Así, así que me gusta Sigue aquí, papi, estoy pa' ti Dale atrás, que así somos las de Bronx Don't stop Muévete más, que siga la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque Papi, tienes la clase Cuando apenas la toque Home run con tres envases Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salvaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Él tiene el love ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Él tiene el love No te sofoques Que te va de un teque No te sofoques Que te va de un teque Puta de envidioso Te va a dar tu TMLK Puta de envidioso Te va a dar tu TMLK 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 Envidiosa, envidiosa Yo que pensaba Que tú eras otra cosa Por ponerte blanquita y bonita Te descoloraste como Sammy Sosa ¿Y qué fue? Lo que hiciste Te llenaste de odio Por te la bebiste Antes tú privabas de buena Y ahora te explotabas Tú supiste Me doy una novia Envidia Te compro una ropa Envidia Y en la discoteca Envidia Tu nombre es Pulano Y tu apellido envidia Ay Pero niña, traga lento Ya es tu vida No te sofoques Que te va de un teque Mi amor No te sofoques Que te va de un teque Por puta de envidioso Te va de un teque Por puta de envidioso Te va de un teque Por puta de envidioso Mi amor Te me de un teque Te me de un teque Condón Ella quiere condón, condón Miguel Ella quiere condón, 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 condón Condón Miguel, condón, 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 condón Condón Miguel, condón, 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 condón Hoy yo estoy como Toretto, rápido me estoy quieto Como una Chevrolet grande, que en todos los lados yo no quepo Y sin faltar te respeto, sí, te juro no miento Que este carro sin freno, hasta en rojo lo meto Ella quiere dos con Don Miguelo, cuartos con Don Miguelo Banana con Don Miguelo, ella empeña por Don Miguelo Por socios dejen los celos, que yo soy su desvelo Botella que le brinda, con ella festejo Ella no quiere contigo, ella quiere condón, 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 condón Ella quiere condón, condón Miguel, que rico, que bueno Ella quiere condón, condón Miguel, que rico, que bueno Ella quiere condón, condón Miguel, que rico, que bueno Ella quiere condón, condón Miguel, que rico, que bueno Yo siempre van a hablar Pero no me importa Los veires siempre van a hablar Yo no sé siempre, yo he sido así Por nadie yo voy a cambiar Qué manera de pensar Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí, que me pilla Y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí, que me pilla Y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí ¡Ey! Vivo a mi manera nadie me controle por nadie Yo voy a cambiar Me gusta la calle, explota el dinero vacilo y no paro janguear Pero nadie me puede sin a mí, pa' eso que el cielo sube y me he jodido ¿Y dónde lo saqué? ¿Y en qué lugar te que el carajo te impute eso a ti? Lo que ando viajando siempre disfrutando, oh, oh Esa vida corta que se cae acabando Los momentos buenos son los recuerdos con lo que te va a quedar Porque crees lo material, cuando te muera nada te va a llevar Siempre van a hablar, pero no es cosa Los oires siempre van a hablar Que digan lo que quieran de mí, tú no crees que yo sé Que tú hablas de mí, que me pilla y quiere lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí, que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé que tú hablas de mí, que me pilla y quiere lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que tú hablas de mí, que me pilla y quiere lo malo pa' mí Que me pilla y quiere lo malo pa' mí, que me pilla y quiere lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí, que me pilla y quiere lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí, que me pilla y quiere lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí, que me pilla y quiere lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí, que tú eres lo pello ¡Ey! 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 Te subiste mi burtaa Todos los panas te hacen coros y dinero en los bolillos tú tienes De nombres te ponen patrón porque tú lo mantienes Y así no te conviene. Te quiere por lo que tiene. Pero tú sabes que es así. Ya si no fuera por mi cuarto tú Nadie me hiciera coro. Y si no fuera por mi cuarto, yo seguiré haciendo el mismo falo Y si no fuera por mi cuarto, los chistes míos son tan aburridos Y si no fueras por el cuarto, y si no fueras por el cuarto Oye mi pana, ¿y tú cómo estás? En esta puerta yo te digo la verdad Yo soy real, siempre leal Yo tengo que mencionar la realidad Y tú tomaste un trato, y soy poco control La diabelita bajando, y los nades siempre bajando Pero aquí en la vida si no tienes nada no te miran Si no gastan nada no te invitan Y aquellos que me ignoraban ahora me envían Porque me ven pa' criado, que me cojo acelerado Este es el mundo en el que estamos viviendo Y el que no tiene nada no le guarda respeto Este es mi mundo Yo vivo a diario muchas veces que me permitan un saludo falsante Pero la vida sigue y sigo trabajando rodeado de ignorante Pero sigo pa'lante, ya nadie paga a nadie Este es mi mundo Donde lo pagamos todo, sin dinero lo bolillo tu piel El hombre te pone padrón porque tú lo mantienes Y así no te conviene, te quieres por lo que tienes Pero tú sabes que pasiste, si no fueras por mi cartón No, nadie me hiciera coro, si no fueras por mi cartón No, seguiré haciendo el mismo palombo Y si no fueras por mi cartón Los chistes míos sonaran aburridos Y si no fueras por mi cartón No, y si no fueras por mi cartón Yo caí por eso una vez Nadie me fue a visitar Allí mi madre un día fue Hasta me hizo que llame Yo no tenía ni un kiki A nadie a quien llamar Comí de por eso comí Y yo no le paré a nada No me hable de gente a mí Y que el equipo de lo máximo para darse No está muy bien Sigo a apoyar Sigo a apoyar Y entonces Pero bien Lo máximo V.J. Fribo Anoche salí con los amigos Tuve un descontrol Le di toda la noche a los tragos Y sin querer tome demasiado Llegué tipo siete a la casa Ya me quema el sol Hay mi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo cama Porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale Ábreme la ventana Aprende el aire Tráeme una botella de soda grande Y háblame tipo doce y media Cuando me pique el hambre Dale vieja, dale Llegué la ventana Aprende el aire Tráeme una botella de soda grande Y háblame tipo doce y treinta Cuando pique el hambre Déjame tranquilo, Jerry Los besos en mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Así es Los besos en mi boca No fueron suficientes No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Todita tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciabas De que sirvió rogarte Para que te quedaras Mi error fue darte todo Cuando no paves nada Me vas a extrañar A pues o lo que quieras Que ibas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga Más supiste valorarme Te ibas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor Como este no fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error De entregar mi corazón A quien no lo merecía El Mambo de Julián La mafia del Mambo Vivo 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 Vivo